Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en En este video para que Mira, se acaba de caer esto Se acaba de caer una mano Donde esta? Ahí esta Chicos, les juro que esta mano No se si la captan Les juro que esta mano Esta mano Les juro que esta en la mesa Les juro que esta en la mesa de aca Estaba aca, se lo juro Se lo juro, loco No, acabo de captar esto No, boludo Se me movio la mesa No, ahora no quiero grabar No, 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 esto va a Youtube Esto va a Youtube Chau chicos, yo no puedo mas, no quiero grabar La verdad es que despues de esto Esto va a Youtube Porque la verdad es que nunca me habia pasado esto Bueno, chau